Hoy traigo un tutorial interesante de cómo hacer efectos visuales desde Blender por medio de un formato espectacular. Con ello podemos importar a Blender este tipo de efectos para poder insertarlos en nuestras escenas y recrear así efectos impresionantes. Gracias a este formato no necesitas tener un superordenador porque es un formato comprimido. Pero lo primero de todo es informarte qué significa VDB. Se refiere a bases de datos de volumétricas. Esto es un método utilizado para poder reproducirlo en cualquier ordenador sin la necesidad de crear desde cero esos efectos. ¿A que no sabías quién creó este formato? Pues lo desarrolló DreamWorks. Al principio esta organización la utilizaba para su uso, pero con el tiempo se dieron cuenta de que compartir es poder, por lo que DreamWorks al final lo hizo público con código abierto. Este formato de VDB utiliza una estructura de árbol que permite almacenar los datos de una manera comprimida, por lo que vas a tener una alta calidad y va a ocupar menos recursos en tu equipo. Lo más interesante es que en Blender existen una gran cantidad de librerías que puedes importar para poder trabajar en tus escenas de manera gratuita. Quédate hasta el final de este vídeo y te diré cómo puedes descargar estas librerías y cómo utilizarlas en Blender. Bueno, aquí tenemos Blender y vamos a probar estas librerías que son interesantes, que te van a hacer que vayas un poco más rápido a la hora de generar efectos increíbles. Y en poco tiempo. Vamos a importarlo en Blender y luego al final del vídeo comentaré los pros y los contras de este formato y cómo lo puedes utilizar a tu favor. Todos sabemos que cuando empezamos a generar, a crear un efecto de humo o de fuego, en este caso, si vamos a objeto, vamos a donde pone efectos, podemos hacer lo que es fuegos y humos y demás. Esta sería la manera habitual de hacerlo, pero tenemos un problema que a la hora de generar estos humos, primeramente que necesitas un equipo un poquito más potente y lo segundo es que tienes una gran cantidad de opciones que puedes manejar aquí, que te puede explotar la cabeza. Y no sé si se han dado cuenta que muchas veces intentas retocar, tocar, tocar y nunca queda del todo bien, siempre hay algún fallo. No sé si se han dado cuenta, me pasa mucho que empiezo a toquetear y al final no queda como yo quisiera que quede, no tiene esa calidad. Pero sin embargo, por ejemplo, Houdini o otros software de 3D, si es verdad que eso ya lo tienen un poquito más desarrollado y eso ayuda a que los efectos se vean mucho mejor desde allá. Lo bueno es que tú puedes generar desde otro software que se dedique a las físicas y que hagan una buena física de humo y esa configuración la guarden por medio de este formato y puedas importarlo dentro de Blender con ese formato sin perder calidad. No vas a poder toquetear algunas propiedades, pero otras sí. Para ello vamos a empezar y lo que debemos hacer es que con mayúsculas A me voy a ir primeramente a una opción que tiene aquí Blender que pone volumen y pone importar V de B, si no, no va a funcionar. Yo tengo aquí uno preparado y en una carpeta te viene de esta manera, así separado. ¿Por qué? Porque es como si fuera un vídeo. Le voy a decir la A y para seleccionarlo todo y le voy a dar importar. Y fíjense que no está. No está porque está en grande, está aquí. Si yo pulso el Play, fíjense que ya me está realizando el efecto. Yo puedo, pues vamos a hacerlo un poquito más pequeño para poder trabajar con él adecuadamente. Fíjense la calidad que tiene esto, que es increíble. ¿Se puede hacer con Blender? Claro que se puede hacer con Blender y sin problema, pero requiere muchas horas de trabajo. Con esto yo puedo, han visto que puedo escalarlo, puedo rotarlo, puedo moverlo. Lo interesante es que puedo ir y navegar alrededor de este efecto. Fíjense como si fuera un móvil ya generado. Pero también lo más interesante de todo esto es que tengo la capacidad de entrar dentro de lo que es las propiedades del VDB y ver algunas cositas. Por ejemplo, los frames. Tengo 330 frames, por ejemplo. Vamos a ponerlo a 120. Y fíjense que la animación me va a durar hasta 120 frames. Fíjense que va a llegar aquí y se corta. Puedes hacer también que comience más tarde. Para ello le vas dando por Start y le pones 20, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer es que cuando llegue al 20, al frames 20, va a empezar. Fíjense del 0 al 20, va a empezar. Después tenemos en la parte inferior. Esto es súper interesante. Vale, fíjense que yo he puesto que terminan 10 y que están 0, que empiezan 0. Entonces está así. Para que vean los efectos. Vean que si yo lo pongo como clip, es un clip normal. Pero si yo lo pongo extendido, fíjense que se va a quedar congelado. Esto es interesante por si queremos hacer una vista de cámara de este punto. Para repetir, que repite todo el rato. Esto es interesante por si queremos algún efecto. Que requiera repetir tantas veces como queramos durante una duración específica. Y el ping pong es interesantísimo también, que va hacia adelante y hacia atrás. Entonces esto nos va a permitir hacer un montón de opciones. Bueno, esto es la configuración de la vista del display para poder verlo o visualizarlo. Pero, que aquí tenemos varias. Pero lo más interesante de todo es esta opción que pone densidad. La densidad nos va a influir en la capacidad que tenemos para darle transparencia o darle más intensidad a nuestro efecto. Aquí en Slice tenemos una opción interesantísima que puedes activarla. Y es como más gráfico. Vale, más 2D si acaso. Vean como cambia un poquito esa forma. Pero también lo podemos trabajar. Es decir, tú puedes darle menos, más intensidad. En este aspecto vamos a ponerle así, de esta manera. Vamos a darle más para que se vea mejor. Que puedes trabajar esa vista. Y que solo la vayas a ver desde la parte superior. Lo que vas a hacer es que le vas a poner la Z. Y si lo pongo aquí no se va a ver. Pero si lo pongo en la vista superior. Voy a ver el humo desde arriba. O el efecto, en este caso. Y después aquí podemos conseguir configuraciones para el render. Y seguramente te estarás preguntando cómo es posible de que se vea en blanco. Y si te estarás preguntando dónde está el fuego. También tiene una opción que es muy, muy interesante para este efecto. En este caso no es un material. Es un color de volumen. Le damos a nuevo y se me genera un material de volumen. Y lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es que primero nos vamos a... De aquí pone temperatura. Vamos a hacerlo con temperatura para que vean cómo funciona. Yo esto lo voy a dar en intensidad. Y va a dar la temperatura. Y le voy a poner aquí a 500. Le pones 500 aquí. Y te da este tono de temperatura. Tú puedes bajarlo o subirlo. Pero esto no es lo adecuado para fuego. Se ve como raro. Es por fuera. Vale. Vamos a cambiar el nombre del atributo. Y para ello nos vamos a dónde está el efecto. Y fíjense que por la densidad. Fuel o Heat. Vamos a dónde pone Fuel. Y lo ponemos aquí. Esto lo que está haciendo ahora es hacer referencia a una de las partes de este humo. Entonces él considera que Fuel es donde está el fuego. Y en otros casos puede aparecer Fuel. Flame. Dependiendo de dónde te descargues. Estas librerías. Pero en principio está dentro de estas opciones. Vale. En densidad es lo de afuera. Y en Fuel pues el fuego en este caso. Fíjense que ya tenemos ese fuego ahí realizado. Si yo quisiera subirlo de más temperatura. Esto es mucho. Pero por ejemplo en 700. Fíjense que podemos ampliarlo. Incluso a 800. Y vean que ya tenemos nuestro fuego y nuestro humo realizado. Y no tenemos que tocar nada más. Dos partes interesantes. La primera de cómo descargártelo. Y la segunda. Cómo hacer que funcione. Y qué equipo podría necesitar para poder trabajar con esto. En la descripción de este tutorial te voy a poner un enlace para que vayas directamente a las librerías y poder descargártelas. Es en Blender Market y tienes que registrarte para poder descargártelas. Es totalmente gratuito. Le das a la descarga y te empiezas a descargar las dos carpetas. Contienen dos carpetas. Te van a mandar un correo cuando lo haces. Te van a mandar un correo de las carpetas que te puedes descargar. También lo puedes hacer desde el correo. Cuando te llegue el correo. Entonces una vez que lo descargas en tu equipo. Se te va a descargar de manera comprimida. Lo descomprimes. Y ya tienes unas cuantas librerías. Esto lo vas a ver de esta manera. Vamos a verlo aquí. Mayúsculas A. Vamos a añadir una. Y se ve de esta manera las carpetas. Y puedes entrar cada una de ellas. Seleccionas uno. Le das A. Y después le pones a importar. Una de las partes también muy interesantes. Es saber qué equipo necesitas para poder trabajar con este tipo de archivos. Este tipo de archivos son algo pesado. No es como hacer una física directamente de Blender. Pero sí es algo pesado. O sea, yo no he probado todos los equipos. No puedo. Es imposible. Pero recomendarías que tuvieras una gráfica dedicada. Y que tuvieras un procesador de i5 en adelante. Pero sería interesante que lo puedas probar en tu equipo. Hámelos saber en los comentarios. También es interesante saber. Porque yo no lo he probado sin gráfica dedicada. Hámelos saber en los comentarios si tú lo has probado. Con un portátil que no tiene dedicada. Y si funciona bien. Lo segundo que tienes que saber es que esto va a funcionar con Cycles. Con Eevee no funciona del todo bien. También estarás pensando. Pero con Cycles es muy lento para hacer los rendes y las animaciones. Yo he hecho animaciones con Cycles. El vídeo que estás viendo en pantalla está creado con Cycles. Y con 20 samples. Si ves las configuraciones que yo tengo puestas aquí. Ven que en el apartado de máximos samples. O máximos ejemplos. O máximas repeticiones. Tengo 20. Entonces. Con esto lo que hago es. Y activo el noise. Este noise lo tengo activado. No lo desactivo. Está por defecto así. Y lo que hago es. Ya te digo. Pongo la configuración de la gráfica. Dejo activado el noise. Lo dejo todo como está. Y lo único que bajo es. La gráfica de samples. Que tiene que renderizar. En este caso puse 20. Y se ve perfecto. Si quieres una animación mucho más perfecta. Pues tendrás que subírselo. Pero con esta configuración funciona adecuadamente. Espero saber cómo te ha ido. En los comentarios. Regálame un like. Suscríbete. Para seguir subiendo contenido en esta plataforma. Y ahora yo me despido. Para encontrarnos en otro vídeo. De Blender.